¡Vamos, mamá y colega! ¡Vamos, mamá y colega! ¡Aquí me roban los sueños, tan desistido, distanciero! ¡Vamos, mamá y bella flor, llegará de esta vez! ¡En tu óquina preciosa se convierte en dulce miel! ¡En tu óquina preciosa se convierte en dulce miel! ¡Vamos, mamá y calcita, aunque debajo del cielo! ¡Cuando mueve el bus Bonarte! ¡Ven hacer dejar el corazón! ¡Cuando mueve el bus Bonarte! ¡Ven hacer dejar el corazón! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!